La batería va para que estés allá en la pista. Voy a acercar. Hay que armar una batería para ti, la muñeca que hacía tu polvo. Oye, sí, la muñeca, la muñeca. Está bien, ¿no, bebé? Eso tiene mucho gusto. La batería va para que estés allá. Por último, posa, ¿no? Tus alas.